Hola a todo el mundo, bueno, hoy me uno a un tag que se ha hecho muy famoso, todo el mundo lo está haciendo, a mi me encanta ver lo de las demás, entonces he pensado que a lo mejor os interesaría también que yo lo hiciera, es el tag de 50 cosas sobre mi, cuando lo vi la primera vez pensé, madre mía, yo no sé que voy a contar 50 cosas sobre mi, y luego empecé en una libretita a apuntármela, que la tengo aquí, la chuletilla, y la verdad es que al final me faltaba, me faltaban, si hubiera sido 70 cosas sobre mi mejor, pero bueno, adoro el café, no puedo vivir sin café, si yo alguna mañana me levanto y no tengo café, muero, de verdad, o empezaría el día con una mala leche, me proclamo adicta a las redes sociales, estoy todo el santo día, cuando no contesto, cuando no miro algo, es porque estoy trabajando, y evidentemente no voy a estar con el móvil, pero si a las 11 me tengo un ratito para tomarme un café, me bajo con el móvil y miro Facebook, Twitter, Instagram, todo en un momentito, al mediodía, si no tengo una compañera para irme a tomar el café, me voy a tomar el café, y todo el rato en redes sociales, estoy en el metro, redes sociales, estoy esperando en el médico, redes sociales, todo, y sobre todo mi momento estrella, que las que me seguís ya habréis visto que yo por la noche estoy bastante activa, porque durante el día me da tiempo a mirar, pero no a comentar, entonces por la noche, me estiro en el sofá cuando haya acabado el día y me pongo tranquilamente a mirarlo todo, y me encanta, sobre todo Instagram, estoy enganchadísima a Instagram, me encanta. Soy súper miedica, no en la vida, sino asustadiza, mejor dicho, yo soy muy valiente en mi vida a la hora de afrontar cosas y a la hora de hacer cosas, pero estar en casa sola me pone súper nerviosa. Oigo algún ruido y ya pienso que están intentando entrar en casa, bueno, mi casa es por la noche como la peli de solo en casa, tengo trampas por todas partes, espejos detrás de puertas de acceso a la casa, tengo campanitas en pomos de las puertas, bueno, una historia increíble, pero así duermo. Soy bastante precavida, siempre, 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 siempre estoy pensando en el futuro. Con 17 de, bueno, con 18 años que empecé ya a trabajar, llevo desde los 18 trabajando, empecé a meterme en el mundo de los bancos y a mirar cosas, cosas que se pueden contratar en los bancos, y cuando me enteré de un plan de pensiones, empecé ya a hacer cálculos de lo que tenía que meter en un plan de pensiones para los 65 tener X dinero. Por poneros un ejemplo, siempre estoy pensando en el futuro, luego nunca salen las cuentas ni las previsiones que tienes, pero bueno, soy súper precavida, siempre pienso en el futuro, en quedarme en una casa por si cuando tenga un hijo quiero que vaya al colegio este que está al lado de la casa, mil historias. Pero siempre, siempre estoy pensando en el futuro, aunque también en el presente y lo vivo mucho. Es romanticísima, me encanta hacer sorpresas, me encanta preparar una comidita especial, me encanta sorprender a mi chico, me encanta todo el romanticismo, irnos a París y ponernos debajo de la torre fe y decirle, ay mi churri, como te quiero, tonterías así. Siguiendo con el romanticismo, uno de mis sueños es nunca separarme ni divorciarme de mi pareja y como yo siempre le digo, regalarle su primer bastón. Que seamos viejecitos ya los dos, que veamos fotografías de cuando nos conocimos hace ya 10 años o con 23 y regalarle el primer bastoncito porque ya no podamos andar de viejecitos. Le digo pánico a enfermedades y que le ocurre algo a mi familia, le tengo pánico. Recientemente hemos vivido una muerte de un tío mío muy querido, bueno, no voy a entrar en ese tema, ha sido el primer impacto para mi familia por decirlo así porque nunca a nadie nos había pasado nada, quitando simples operaciones, una enfermedad grave que acabó con su vida y bueno, la verdad es que evidentemente no voy a decir que me ha encantado pero es la primera vez que veo a mi familia en un momento así y nos unió tanto, tanto que me he dado cuenta que tengo una familia maravillosa. El apoyo que nos dábamos unos a otros, pero unos a otros, desde el principio a fin, entre todos. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo ayudamos a la familia pequeña, digamos de la familia grande, digamos que estábamos todos pero los más afectados y bueno, siempre nos tendrán ahí pero tengo pánico que vuelva a pasar algo así a alguien de mi familia? Suelo dar mucho respeto a la gente, no sé por qué motivo pero hay mucha gente que me trata normal y cuando a lo mejor, sobre todo un tema trabajo y cuando a lo mejor me voy a tomar un café con ellos, me dicen, hostia que guay que eres y me quedo así en plan, ¿qué pasa? que no lo aparento y parece ser que no, parece, todo el mundo me dice que como que doy mucho respeto, como mucha seriedad y yo no soy nada, vamos, soy la persona más simple del mundo, más pachanguera, más, no sé, yo me veo así pero parece ser que la imagen que yo trabajo, a ver, evidentemente no trabajo por amor al arte, no trabajo para esa remuneración, necesito dinero para vivir, pero dentro de tenerme climantar cada día a las 6 de la mañana, la verdad es que me encanta mi trabajo, mucha gente le pareciera muy extraño pero a mí el mundo del seguro y mi parte que son los siniestros de coger una póliza y estrujarla como digo yo, para mirar todas las coberturas, entender lo que pone, no sé, me encanta, me encanta y sobre todo si me tengo que enfrentar a un reto de tener una compañía que no quiere pagar algo y yo mediante mi redacción y mi visualización de ese condicionado de la póliza hacer una buena redacción y que paguen. Me daría miedo ser millonaria, sí, no estoy loca, me daría miedo, muchas veces he pensado si fuera millonaria que no se me fuera la olla, así de claro, o sea, y que, no sé, yo toda la vida he sido muy humilde económicamente pero muy muy humilde, quizá más de pequeña que ahora, ahora pues mira gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos una vida muy estable, estoy bien, ¿no? Tampoco me sobra, ni de coña, pero estoy bien, o sea, bueno, pero es que estoy bien porque yo creo que estoy bien, o sea, de lo humilde que he sido, yo creo que hay gente que con mi vida de ahora le faltarían un montón de cosas, esto depende cómo va, pero lo que os decía, a veces he pensado con lo feliz que soy, con las cuatro cosas que tengo, la verdad es que siendo millonaria me daría miedo que a lo mejor se nos fuera la olla y que perdiera mi relación con mi pareja, no sé, sí, estoy loca, pero creo que hasta que no quiero ser millonaria, quiero una entradita pa' un piso, soy yo fan incondicional de gran hermano, me encanta, yo no soy como muchas personas que les da vergüenza decirlo, no sé por qué, hay mucha gente que se sabe todo el programa y siempre dice que lo ve haciendo zapping, es algo que nunca he entendido, pero yo lo criado a los cuatro vientos, me encanta gran hermano, me he trabado todas las ediciones y estoy deseando, bueno, escuchar ya la sintonía, que por cierto, os puedo prometer que el primer día que hacen gran hermano, mi chico me prepara una comida, bueno, una cena especial y yo cuando escucho la sintonía de gran hermano se me ponen los pelos de punta, sí, me gusta mucho limpiar, pero a la vez me gusta limpiar, me explico, si yo fuera ama de casa, me encantaría cuidar mi casa, me encantaría limpiar los cristalitos, ordenar los cajones, mi cocinita que estuviera perfecta, me gusta limpiar, pero lo que no me gusta es limpiar con el poco tiempo que tengo y mis dos días únicos que tengo libres a la semana, tenerlos que dedicar a limpiar, porque a mí la limpieza me da paz, entonces para tener paz necesito limpiar, pero a la vez me fastidio, ¿entendéis? pero no soporto la suciedad, lo odio, a mí la limpieza me da paz, yo estar en un sofá viendo la tele, pensando que el pasillo tiene unas bolas así de suciedad, de polvo y demás, me pongo histérica y no paro hasta que me levanto y lo limpio, soy adicta al tabaco, ahora muestro un botón, aquí tengo tabaco, es un tema que me pesa mucho, es un tema que me preocupa, pero no por la salud, porque a día de hoy me encuentro muy bien, lo malo del tabaco es eso, que hasta que no te coge un chungo que ya no hay vuelta atrás, como no te perjudica, pues no lo tienes en cuenta, pero me preocupa de aquí, porque soy muy adicta, la verdad es que fumo demasiado y bueno, tengo un proyecto mental, una cosa que hacer en enero, bueno, como mucha gente dejar de fumar, pero bueno, yo creo que voy a necesitar ayuda y bastante, o a lo mejor no, no lo sé, pero es que desde los 16 años que fumo y nunca lo he dejado, es que me operaron en el año 2000, estuve tres días ingresada y fumaba a escondidas, me encantan las fotografías, antes he dicho que soy fanática de Instagram, me encanta esa red social, pero es que en mi casa ahora mismo estoy rodeada de como mínimo unos 30 marcos de fotos, estoy en el comedor, pero es que me encanta, tengo fotos de todo el mundo y de toda mi familia, además tengo un rinconcito con fotografías en blanco y negro de mis antepasados, mis abuelos que ya no tengo, una fotografía muy bonita de mi abuela de cuando era joven, luego de mi tío que falleció este año, también lo tengo ahí en blanco y negro, los voy pasando en blanco y negro porque son fotografías que me encantan en blanco y negro, entonces es como, están ahí conmigo, horas hablando con mi madre por teléfono, es una pasada, el fin de semana sobre todo me llamo sobre las 11 de la mañana, sobre las 2 del mediodía, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche y por la noche comentamos por whatsapp todo lo que estemos viendo por la tele. No soporto pensar en la muerte de mis abuelos, mis abuelos tienen 83 años y están mejor que yo, es que es una pasada, los cuidamos mucho, pero es que ellos también se cuidan muchísimo y la verdad es que no han tenido nunca un achaque, no han tenido nunca nada, pero pensar cuando ellos no estén es que son el pilar de mi familia y no sé, no me hago la idea, aunque con 83 años y la edad que tienen ni todo, me tendría que pensar que puede pasar en breve, pues no, no soy capaz y con mis padres igual, es que mis padres para mí no van a morir nunca. Tengo 32 años, aunque el viernes que viene día 13, bueno, no sé cuándo subir el vídeo, pero bueno, que sepáis que el 13 ya 30. Soy muy conservadora. Mentalmente soy conservadora, hablando soy, soy conservadora también, pero iba a decir soy más moderna, porque entiendo las libertades de la gente y que yo no soy nadie, nadie es nadie para limitar a una persona en sentimientos, ¿vale? Pero otra cosa es que me cuesta verlo y no aceptarlo porque cada uno puede hacer en esta vida lo que quiera y como digo, yo no soy nadie para decir nada a nadie, pero no sé, es algo interno que me sale que digo, guay, no me hago la idea nunca, no me acabo de acostumbrar. Me da mucho miedo tener un hijo. Se me está pasando el arroz, lo sé, no hace falta que me lo digáis, pero me da mucho miedo. Pienso que es una responsabilidad tan grande, aunque luego voy por la calle y veo a cada persona que tiene un hijo y que lo trata como lo trata y que lo tiene como lo tiene, que pienso, ¿cómo te rayas, Liz? Pero no sé, primero que he querido disfrutar mucho la vida y quería sobre todo estar asentada. Y ahora que estoy asentada me dan un miedo otras cosas y yo creo que como estoy casando no lo voy a tener nunca. ¿Qué lo voy a tener? Si puedo, que no tenga ningún problema luego que me venga. Quiero tener esa experiencia de ser madre, además me cae la baba durante esta época con mi sobrino y pienso que me encantará ser madre, ¿no? Pero me da mucho miedo. Adoro la Navidad, ya lo sabéis, la adoro, la adoro, la adoro. Es un momento muy bonito, es un momento que me encanta, es un momento para estar con los amigos, con la familia. Hay mucha gente que se pone triste porque le falta gente. Como os he dicho anteriormente, en abril murió un tío mío, un tío cercano. Pero yo supongo que... Espero que no se hable de estas Navidades, son las primeras Navidades que no va a estar él. Espero que no hablemos del tema porque sería un drama. Nos pondríamos todos, aunque estoy segurísima que todos vamos a pensar en él internamente. Y yo pienso que si a mí me basara algo y me fuera al cielo, porque yo creo que en el cielo están todos, lo tengo clarísimo, y nos está viendo. Si yo estuviera allí querría que los míos estuvieran bien y felices. Entonces yo por él lo voy a hacer. Vamos a estar bien y vamos a hacer una Navidad muy llorona. Pero sobre todo soy llorona con las cosas buenas. O sea, si me haces daño, voy a ser una piedra. No me va a caer una lágrima y aquí no llora ni Dios. Pero el día que más lloro es el día de la lotería. ¿Por qué? Porque veo a gente pobre... Bueno, gente pobre, gente como yo, o sea, trabajadores normales y corrientes que a lo mejor a final de mes vamos hasta aquí, o otros meses vamos mejor o uno se ha quedado en paro o lo que sea. Ese día que veo la felicidad de la gente que va a pagar hipotecas y que saldrá de este sin vivir que llevamos siempre, me he harto de llorar. No puedo. O con el programa de Jorge Javier Vázquez de... Hay una cosa que te quiero decir. Ver a dos familias que se encuentran al cabo de un montón de años y la felicidad que... Bueno, yo estoy a cantar las velas. Creo en Dios y hablo mucho con él, pero no en la iglesia. Pienso que simplemente todo se mueve por esto. Uno de los libros que más me hizo pensar en eso fue Los Pirales de la Tierra. Y a partir de ese libro empecé a leer muchas cosas de la iglesia sobre esos siglos y se han aprovechado mucho de la fe, de la humanidad y... No, no me fío, no me gustan. No me gusta la iglesia, pero sí creo en Dios y hablo muchísimo con él y con la Virgen, mi Virgen que es la Moreneta también. Cada vez que necesito algo le pongo una vela y se lo pido. Quizá no exista nada y quizá todo sea mental, pero a mí me ayuda y yo a día de hoy. Odio tener que retocarme el pintalabios. Odio, me encantaría que hubiera un pintalabios fijo, bueno, para toda la vida no, pero al menos para todo el día, pero odio el retocarme de la papelería. A esta mañana he estado en una papelería con mi madre y mi madre y mi hermana me han tenido que desenganchar de un stand de libretitas, de unas libretitas nuevas que han salido. Me encantan los post-its, los bolis, los papeles de colores y aunque luego al final siempre utilizo lo mismo, me encanta tener mi despachito y uno de chorraditas y de post-its de colores y si pueden ser rosas y lo decorado. Odio comprar zapatos, lo odio a muerte. Yo tengo los pies muy anchos y soy muy comodona, a mí no me pongas un tacón ni de coña, porque es que no me gustan nada los tacones, los odio, solo me los pongo una vez al año y porque tengo una cena de gala que no estaría bien ir con zapato plano, aunque creo que el primer año fui con zapato plano y todo. Pero lo odio a muerte. El cantante preferido, os lo puse en Instagram hace poquito, precisamente es Alejandro Sanz. Yo lo conocí por la amiga de mi madre cuando yo tenía 12 años que me dijo, toma escucha a este cantante que es uno nuevo que ha salido y me puse una cinta de cassette, mirad que viejicilla ya soy, me puse una cinta de cassette y lo escuché y desde entonces me enamoré de Alejandro Sanz. De hecho, el inicio de todos mis vídeos es una melodía. Me encanta el mundo de los videojuegos y de los gamers. Mi chico ha sido jugador profesional de videojuegos y hemos estado muy metidos y a día de hoy seguimos metidos en el mundo de los videojuegos. Ya visteis una foto que subí en Instagram de bienvenida a casa PlayStation 4. No soy muy adicta a jugar, pero sí estoy muy metida en todas las noticias y todo de videojuegos pues bueno, por la profesión que actualmente tiene mi chico que está relacionada. El libro que más me ha gustado de toda mi vida fue el que me introdujo de forma ya fija a la lectura, que fue El Señor de las Moscas. Yo no empecé a leer con 13 años, empecé con 17 o así, estaba en bachillerato. Me parecía un rollo la lectura, no me gustaba nada. Pero yo creo que en EGB, que yo hice la EGB, no me pusieron los libros correctos. A una persona de 14 años no le puedes poner, no sé, el perfume o libros así tan... que no tienen ninguna emoción. Pon a una persona tan jovencita un libro de aventuras o algo que le podrá introducir más. Entonces yo relacionaba que por los libros que había leído la lectura era un rollo. Hasta que llegó en filosofía y me pusieron El Señor de las Moscas. Y fue un libro que me impactó muchísimo. Yo me acuerdo que noté hasta un poquito de taquicardia al final de Dios, ¿qué va a pasar? Y ahí sentí realmente lo que se tiene que sentir con un libro. Y bueno, desde entonces me encantan las cosas infantiles. Como os he dicho antes, no tengo hijos. Pero en todas mis casas, que he tenido tres, en Sevilla, en Madrid y ahora aquí establecida en Barcelona, he tenido siempre una habitación prácticamente infantil, con peluches, con cosas rosas, me encantan. Muy sufridora, pero muy sufridora. O sea, yo siempre estoy sufriendo. De, si va mi chico a comprar a las nueve de la noche tabaco, le pido que se lleve el móvil por si necesita algo. Y a veces hasta lo llamo por el camino, si soy así de plasta. Mi madre sale con sus amigas o con mis tías, yo a la una de la mañana, mamá, guasa, por favor, cuando llegas a casa, diciéndome que ya estás bien, que estás en la camita metida, y yo me quedo tranquila. Así, con todo. Hasta con la gente de mi trabajo. Me encanta mi familia y las reuniones que tenemos, me encantan. Odio a los políticos españoles. Los odio a muerte, todos. Del primero al último. No se salva de ninguno. Ni los del gobierno central, ni los de Cataluña, ni los de ningún sitio. No sé qué va a pasar en este país. Hay veces que yo me quiero ir y hay veces que me quiero quedar, pero no me gusta ninguno. Y realmente la gente, somos maravillosos. De todas las comunidades. Al hilo de lo que decía, me encanta España, lo que es el país, y me encantan todas sus comunidades. He estado en casi todas. He estado en Asturias, que es, vamos, uno de mis rincones preferidos. Bilbao, bueno, el país vasco me encanta. Zaragoza también me encanta. Cataluña, evidentemente, de arriba a abajo me encanta y me la conozco. Madrid, estuve tres años viviendo allí y viví cosas increíbles. Andalucía, la mitad de mi familia y mis chicos andan allí. O sea, tanto la gente como las costumbres, como la comida, somos súper casera. Me encanta llegar un viernes por la tarde a casa y no salía hasta el lunes por la mañana. Tengo mil cosas que hacer, no me aburro para nada y me encanta ir en pijama más de vender con la gente mayor. Y sobre todo preguntarles cosas tipo, con 82 años te acuerdas de cosas de cuando tenías 30. O preguntas que yo a día de hoy no sé porque no he llegado evidentemente a la edad. Pero me encanta preguntarles cosas de cómo se sienten los huesos. Evidentemente cada persona será un mundo, ¿no? Unos están en hechos polvos, otros llegan a un fresco como una rosa. Pero bueno, sobre todo aquí cosas de recordar qué épocas te han gustado más vivir. No sé, un montón de preguntas. Me encanta la comida basura y la Coca-Cola. Me encanta. Yo soy feliz con un Big Mac. Odio que la gente no sea responsable. Lo odio. Odio que si estamos en un metro, por ejemplo, la gente falte el respeto. Y no sea responsable ella misma de la convivencia que tienes que tener en ese momento. O en tema trabajo. Si tú no quieres ser responsable pero solo te afecta a ti, perfecto. Me parece genial, pero que no afecta a los demás. Bueno, en mi trabajo, en este no tanto, pero en un anterior que tuve ya me pusieron el mote y mucha gente me lo ha dicho que soy la voz del pueblo. Siempre estoy con los derechos de los trabajadores. Siempre estoy luchando y diciendo derechos y defendiendo a la gente. No sé, parte de mi trabajo me gusta mucho precisamente porque yo ayudo a gente a que las compañías de seguros les paguen lo que les corresponde porque las compañías de seguros por norma general siempre intentan decir un no desde un principio. Entonces, pues eso de luchar y que esa persona esté agradecida de mi trabajo y de cómo le he ayudado. Odio las falsedades. Lo gracioso de eso es que hay mucha gente que dice que odia las falsedades como yo. Pero luego son muchas las personas que siempre están tirando pullitas y haciendo, poniendo, no sé, haciendo como las indignadas de las falsedades pero luego son las primeras de que no dicen esas cosas que les molesta la cara. De todas formas, aunque odio la falsedad, pienso que el respeto también tiene que priorizarse en ciertos momentos, sobre todo, bueno, si realmente te importa esa persona. Nadie somos perfectos, todos tenemos muchos fallos y hay que ser un poco tolerantes. Eso no significa de que... Yo siempre digo que yo no soy falsa hasta que tengo que hacer daño a alguien, ¿vale? Si, evidentemente, si pienso que te queda fatal un corte de pelo que te acabas de hacer Jolines, pues pensemos que esa persona se va a tener que estar un tiempo con ese pelo y a lo mejor no es lo mismo de decir, boh, qué mal te queda, chica, te queda fatal que decir, me gustaba más antes, pero estás mona. Ya le cambia, ¿no? Y vale, sí, quizás ha sido falsa, pero Jolines, es que también... Es que una cosa es ser sincero y otra es ser asquerosamente sincero. Y supongo que con esa frase se entenderá la diferencia. Pero, sobre todo, odio. Cuando digo que odio las falsedades, odio a las personas que... Te dicen, hola, cariño, vamos a tomarnos un café y luego, en cuanto llegan, por ejemplo, a la oficina, te ponen a parir con la otra compañera, ¿no? Yo si no me cae bien una persona, directamente un trato cordial y adiós. Es que no he preferido a Prison Break. Me encanta y el protagonista más. Es que mi color favorito es el rojo y el rosa. Lo que pasa es que el rosa hay ciertas cosas que pueden tender a ser curses, hacerte una persona cursi, ¿vale? Por ejemplo, un abrigo rosa, yo no me veo. En cambio, el rojo me encanta. Entonces, todo lo que no pueda cogerlo rosa, pues siempre lo sustituyo. Yo soy muy orgullosa y soy muy orgullosa y a la hora de, sobre todo, trabajar. A lo mejor me pueden decir, oye, toma, este expediente, ¿te atreves a hacerlo? Mi contestación va a ser, por supuesto. Ahora, luego, a lo mejor me voy a volver loca, me voy a tirar horas y horas estudiando un tema para poder hacerlo. Bueno, pero mi orgullo me impide decir, no, es que no me veo capaz. No, yo soy capaz. No hay locura irme a Sevilla a conocer a mi chico. Él y yo nos conocimos por internet un 17 de abril y el 15 de mayo vivíamos juntos ya. Habíamos alquilado un piso, o sea, en tres semanas. Avisar a mi familia que había conocido a una persona que estaba súper enamoradísima y que me iba. Esto hace 10 años. Y a día de hoy sigo más enamorada. Me gusta mucho reírme. Muchas de vosotras que me seguís en las redes sociales sabéis que una de mis series preferidas es Aida y precisamente por eso. Porque es una de las pocas series que me hace reír. No tengo un humor fácil, o sea, con cualquier cosa no me río y no me hace gracia. Y me sabe mal porque a veces es como un poco antisocial, ¿no? Si ves a todo el mundo que se está riendo y ves que no te hace gracia a ti, pues tampoco una risa falsa me parece correcto. Pero eso, ¿no? Me cuesta mucho reírme y que me hagan reír. Pánico los animales. Me dan pánico. Me encanta el mundo animal. Me encanta ver a gente tan dedicada a los animales y nunca les haría ningún daño. Pero que se me acerquen, que me toquen, no sé, no, 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 no me gustan. No me gustan los animales que me toquen. Y mi hermana era igual que yo. Y ahora se ha comprado un perrito porque su hijo se lo pedía y le decía, por favor, mamá, quiero ese perrito. Y ahora dice que es lo mejor del mundo y la creo. Y no me cabe la menor duda. Pero yo creo que necesito estar con ese perro de mi hermana a una temporada para a ver si me adecuo. Pero me da mucho miedo todos los animales. Pero todos. Desde lo que sea así. Me da miedo que me repitan las cosas. Lo odio a muerte. O sea, me entero a la primera. Si tú me dices algo, me entero a la primera. Odio a esas personas que están siempre repitiendo y te explican algo y lo vuelven a repetir. Lo pillo a la primera y encima ya lo digo. O sea, cuando veo que va a repetir, ya me he enterado. Siempre lo digo porque es que odio mi repitanidad por mi novio. La verdad es que sí. Siempre estoy pensando en qué le voy a regalar, qué le gusta a mi niño de comer, qué le falta ropita, cómo tiene los calcetines. Siempre. Es que es como un crío para mí. Tengo debilidad por él y no sé, me encanta. Me encanta y me encanta cuidarlo y no sé. Supongo que recíproco porque él también lo hace conmigo, ¿no? Pero es que yo tengo una sensación de mami con él. De que lo quiero proteger, lo metería en una burbuja y lo entraría a ver de vez en cuando. No sé, me encanta y soy muy protectora con él y siempre estoy pendiente de si necesita algo, le pasa algo. Me encanta hacer vídeos y el canal de YouTube. Recuerdo cuando empecé a ver vídeos de YouTube que mi chico se pasó un año diciéndome, ponte, Liz, ponte, con los potingues que te compras tú ponte. Y yo, no, es que no me veo, no sé qué. El primer día que encendí la cámara no me costó para nada. Lo dije todo del tirón. Me encantó. Esto os lo explico también porque sé que hay mucha gente que le ha costado mucho iniciarse en el canal. Chicas que tienen actualmente canal y que a veces hay momentos en YouTube que te planteas dejarlo y no lo tienes que hacer, tienes que seguir y aguantar. Las suscripciones son muy importantes. Ya no por decir, mirar cuántos suscriptores tengo, sino porque es como que te reconozcan un poco el trabajo. Es el trabajo que, no sé, el cariño que recibes de la gente. Cuando haces un vídeo con mucha ilusión, quieres que llegue a muchas personas y si no tiene éxito a veces te derrumbas y dices, pues no ha gustado, ¿por qué? Y claro, es muy difícil llegar a todo el mundo en gustos. Pero sobre todo, para mí, al menos hablo de mí, las suscripciones no es para decir, mirar cuántas suscriptoras tengo. No. Bueno, si no, gracias. Gracias por estar ahí, me encanta compartirlo con vosotras. Y bueno, me despido de este vídeo que ya llevo las 50 cosas mías dichas, diciendo que muchas gracias por estar ahí. Estoy contenta con los suscriptores que tengo, tampoco necesito más. Y sobre todo, lo que más necesito es saber que estáis ahí detrás, que me seguáis comentando, que nos demos los buenos días por Facebook, por Twitter, por Instagram, por donde sea. Y este rollito a mí me encanta y me siento muy cómoda y muy feliz. Así que no le pido más ni a la vida ni a YouTube. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.